¡Vamos! 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 ¿Quién sabe mi nombre? ¡Vamos! ¡Vamos! El mío y el de mi hermana ¡Vamos! 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 Que no quiere ser francesa La venda Elpina dice Que quiere ser capitana que te diga el reto para los aviones Que quiere ser capitana que te diga el reto para los aviones No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!